¡Suscríbete al canal! Ahí está el mejor regalo del mundo mundial. Pero bueno, me puse de gana porque hay que hablar de Mbappé. Sí, Mbappé acaba de ser confirmado, ya todos lo sabíamos, pero bueno, la confirmación del Real Madrid de que se vincula con la Casa Blanca por cinco temporales. Como San Madrid le faltará algo, pero ese es el Real Madrid, ese es Florentino Pérez. Ahí descansa y radica la grandeza del Madrid. Hace 17 segundos ganaron su Champions número 15. Si bien es cierto, con mucho más eficacia que luminosidad. Pero bueno, este Madrid cuando juega ahí medio a medios chiles, medio compite. Y cuando juega medianamente bien, gana. Y no digamos cuando saca todas las armas, pasa por encima del que sea. Es el equipo más grande del planeta. Y después de haber ganado este grandísimo torneo, a los pocos minutos, a los pocos días, a las pocas semanas, ¡pac! Le avienta al mundo del fútbol, a todos los equipos que medianamente, que no son muchos, quisieran contender contra la grandeza del Madrid, contra la grandeza de la Casa Blanca. Le dice, bueno, pues ahí está Mbappé, que tiene apenas 25 añitos. 25 añitos y este chavaco, iba a decir Inverbe y Cagengue, pero pues no lo es. Campeón del mundo, campeón de la Nations League en 2021 en Italia, subcampeón del mundo en Catar, 12 goles en Copas del Mundo, sin contar puntualmente los 18 mil millones de goles que metió, por supuesto, en su natal Francia. 12 goles, 25 años en Copas del Mundo, si no pasa nada raro, si no pasa nada extraño, Kylian Mbappé, yo creo que en la siguiente Copa del Mundo, máximo en dos, será el goleador histórico de las Copas del Mundo. Miloslav Klose tiene 16, Ronaldo Nazario tiene 15 pirulos, Jair Müller tiene 14, dos alemanes ahí en el top, Joss Fontaine, paisano de Mbappé, 13 pirulos, Messi está con 13 pirulos y luego viene Mbappé. Bueno, yo podría primero, aunque tienen los mismos goles, pongo primero a Pelé, por supuesto, y luego Mbappé, 12 goles en Copas del Mundo. Insisto, me parece, en esta linda Copa del Mundo que tendremos en México, Canadá y Estados Unidos, en donde hay creo que 357 equipos, Francia se va a cruzar con algunos equipos bastante débiles, y por ahí hasta en un partido, en un partido anda superando a Miloslav Klose. Dos franceses en esta lista fantástica, Klinsmann tiene 11 pirulos, o sea, hay tres alemanes, digamos, en el top, un argentino y un brasileño, Ronaldo, que es una cosa realmente impresionante. Ahí está Mbappé, que aparte manda un mensaje, pues entrañable, porque bueno, se le ve con la Ciudad del Madrid hace muchos ayeres, señalando el escudo, diciendo, acabo de cumplir uno de mis máximos sueños, que es jugar en el Real Madrid. Y si figuras de esta manufactura, jugadores de esta altura, de esta jerarquía, jugadores mayúsculos, que sin lugar a dudas está nombrado a ser el heredero de Messi y de Cristiano Ronaldo, Mbappé, sin lugar a dudas, me parece que es más que Haaland, en ciertas cosas Haaland es un robote, es un goleador realmente increíble, este es un futbolista superlativo, este es un futbolista totalmente redondo, te juega por fuera, por derecha, por izquierda, de nueve atrás del nueve, ¿no? Ese es, por supuesto, mucho más completo, entonces está llamado a ser el heredero, sin lugar a dudas, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Y si insisto, este futbolista, de esta manufactura, de esta jerarquía, de esta sabiduría, de la cantidad brutal de logros que ha tenido a su escasa edad, 25 años, porque la edad importante, digamos, del futbolista, más o menos, sin saber exactamente, arranca por ahí de los 28, ¿no? Digamos, los mejores momentos que tienen que ver ya con un tema de recorrido, y sabiduría, y calma, inteligencia, conocimiento del juego, de las circunstancias, sí, de muchas cosas, es a partir de los 28 a los 31. Bueno, este le ha roto de manera brutal, y todavía no llega, digamos, a la etapa en donde va a encontrar su mayor plenitud, ¿no? Cinco temporadas, cumplirá 30 años ahí, en el Real Madrid, se une un dios, pues, con un grupo de deidades, entonces, pues, a ver quién es el guapo que lo soporta, pero, insisto, si este futbolista no es capaz de poder cumplir sus sueños, ¿qué nos queda a los demás mortales, que no somos realmente nada? Entonces, es una maldita maravilla, que un joven futbolista, ejemplar futbolista, que se ha conducido de manera impecable, dentro y fuera de la cancha, cuando le ha tocado ganar, y cuando le ha tocado perder, porque ha ganado muchísimo, y ha perdido algunas también, y ha tenido realmente la capacidad, la honorabilidad, la inteligencia emocional, para comportarse de la misma manera, cuando gana y cuando pierde. Cumplió el sueño, tenemos que aplaudirlo, puntualmente, y tenemos que rendirnos, ante Florentino Pérez, que podrá ser juzgado, por muchas cuestiones, y demás tal, y que si hay, que si ve, y que si se, que si hace lo que quiere, y demás cuestiones. Es un monstruo, es un monstruo Florentino Pérez, porque, insisto, no acaba de dar un manotazo, en la mesa, siendo campeón otra vez, de la Champions League, días después, da otro manotazo, mucho más bravo, que es traer, me parece en la actualidad, al mejor futbolista del planeta, y al que sea el mejor futbolista del planeta, por algunos años largos, medianos y largos, como tal. Ese es el Real Madrid, es por eso que, es el más grande del mundo, es por eso que resulta bien complicado, competir, y entiendo que hay, cuatro, cinco, seis, siete equipos, que pueden competir, con el Real Madrid, en el tema puntualmente, de la solvencia económica, pero, es tal, el, el, el hecho aspiracional, de ser parte del Real Madrid, que cualquier coqueteo, de estos, del Manchester City, del Manchester United, hablo de, hablo de lanas, puntualmente del, del Paris Saint-Germain, que bueno, puntualmente, eh, ahí estaba, el Barcelona, o sea, estos cuatro, cinco equipos, que tienen una solvencia importante, el Liverpool puntualmente, también el Arsenal, equipos que son solventes, económicamente, no pueden competir, con la seducción, de ser partícipes, de ser parte del Real Madrid, porque el Real Madrid es, gana, y gana, y gana, y se engrandece, y crece, y se engrandece, y se engrandece, que automáticamente, cuando surge, un futbolista superlativo, como, como, como Mbappé, automáticamente, aunque tenga varias ofertas interesantes, en el, en la mesa, equipos, insisto, automáticamente, la Casa Blanca llama, la Casa Blanca llama, la Casa Blanca seduce, y es bien complicado, competir, ¿no? Digo, deportivamente, y en, y en los despachos, porque, en la cancha tienen, hoy, un, un, un trabuco, ¿no? En todas las, este, en todas las líneas posibles, y es lo que Toni Kroos se va, y en los despachos también, compiten, desde el, en lugar de ser el número uno, ¿no? Adentro y afuera de la cancha, lo hacen de manera impecable, lo hacen de manera perfecta, y es por eso que el Real Madrid, es el mejor equipo del, del planeta, y es por eso que el Real Madrid, trae a sus filas, al mejor futbolista, del planeta. Yo no le voy al Real Madrid, yo le voy al Atlético de Madrid, me encantaría, ¿no? Que nuestro club, pudiera tener acceso a este tipo de, de decisiones y contrataciones, entiendo puntualmente, que los dineros, son una limitante importante, para que eso suceda, pero hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer cuando, un equipo de la grandeza del Real Madrid, actúa acorde a sus estatutos, a su grandeza, ¿no? A su corona. Entonces eso, gano, pero está bien, pero gano, y que venga otra vez, es mejor para que yo siga ganando, ¿no? Y que las épocas me sigan perteneciendo. No hay más que felicitar a Mbappé, porque cumple un sueño, a sus 25 años de edad, y al Real Madrid, porque le grita, y le manifiesta, y le confirma al mundo, que son, los number one.